Esta rola que sigue se llama Rebelión Rebelión, las milancias de Cristo Rebelión, creadores en Roma Rebelión, servos y campesinos Rebelión, no termina la historia Rebelión, en la Rusia sanista Rebelión, guerra por la independencia Rebelión, resistencia antifascista Rebelión, cinco mil años de historia Residencia, el hombre, el que de la explotación Residencia, el hombre y la humillación La desigualdad no es un atán Imposible de cambiar La dominación y el poder Siempre estarán aquí No te pléas, tú, tú, tú no tiene que ser así emancipación radical nuevo mundo a construir emancipación radical comunista y porvenir